Después Señor me ha pertenido aquí De tu palabra la bendita luz A nuestro hogar condúcenos de allí De todos cuida buen Pastor Jesús En nuestras mentes grave con poder Tu fiel palabra cada exhortación Y que tu ley pudiendo comprender Contigo estemos en mayor unión Al terminar Señor mi vida aquí Mis ojos puedan sin temor cerrar Y en mi glorioso despertar que en ti De paz eterna pueda disfrutar Amén 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 Amén